oiga está lista la comida de los albañiles pero mire le voy a mostrar para la gente que nos ve estamos previniendo todo lo que sería del futuro el agua que el agua que caiga el cerro no se derrumba el cerro es piedra mire para la gente que no sabe qué rollo de cerro es una piedra para un cascajo entonces aquí lleva bajada para que salga por el otro lado para allá andan enjarrando poniendo electricidad y todo lo que se tiene que hacer ahorita me van a sacar un presupuesto para para mandárselo una personita de lo que es el cable y todo eso aquí te van a echar cemento mire miren raza esta es la parte de atrás de la casa de la residencia de chicotes y de rayito dígale la raza que anda haciendo mi compa para que salga el agua estamos haciendo la canaleta para que no peguen la pared no tengo humedad acá tiene 25 centímetros en esta distancia de 8 metros y ahí tiene otros 15 centímetros más serían 40 centímetros de caída tiene como un 37 40 por ciento menos de caída o sea que aquí va a bajar el agua hecho maras va a bajar por aquí y va a darle para allá para para darle salida a la calle que es la calle que ustedes saben que andamos arreglando el detalle allá con la calle va entonces esta es la la bajada miren ah